...que usted ha dado, que son evidentes, que lógicamente, según sus seguidores, la mayoría de esos 130 escaños serían conseguidos por la presidencia de Ayuso en el Partido Popular. Si Ayuso no tuviera salida dentro del Partido Popular, si Ayuso se la arrinconara y no se la diera a la presidencia de la Comunidad de Madrid y se la dejara en un lado, ¿hay algún movimiento cívico o empresarial que le daría una salida a la señora Ayuso con una nueva opción política dentro del panorama español? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que olvídate de la presidencia del PP de la Comunidad de Madrid, porque ese ya no es el tema. Eso es el chocolate del loro. Ahí no está el tema. Puedes dar por seguro que, después de esto que ha pasado esta semana, le van a ofrecer, el señor Casado le va a ofrecer y le va a poner la alfombra roja para que sea la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, porque no puede hacer otra cosa. Incluso ya el alcalde se ha retirado de la lucha política porque le han caído por todas partes. Ese hoy no es el tema. Tengo que decir, y esto es muy importantísimo, que Isabel Díaz Ayuso, en el caso de que se decidiera por crear un propio partido de centro-derecha, iba a tener toda la financiación del mundo para poderlo hacer. Es más, es que estas personas que tienen dinero para aburrir, me dijeron lo siguiente, una de ellas en concreto, riéndose, me dijo… Pero usted está hablando de un grupo de empresarios que podrían financiar a Díaz Ayuso si saliera del Partido Popular, ¿no? Sí, 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 concretamente. Pero continúo, perdóname, déjame que continúe y luego ya me interrumpen lo que quiero. No, no, si no quería interrumpirle, simplemente era para matizar. Sí, para matizar. Bien, mira, se echaron a reír y me dijeron, hombre, vamos a ver, si dice, mira, Albert Rivera, al cual no le conocía ni su padre cuando lanzó su partido, le costó 15 millones de euros el poner en marcha el partido. Marcos de Quinto acaba de conseguir 100 millones de euros, o eso es lo que él ha dicho, para montar una televisión de derechas el primero de enero del año que viene. Riendo se dice, tú comprenderás que si Marcos de Quinto puede sacar 100 millones para una televisión de derechas, ¿cuánto no vamos a sacar nosotros de infinitamente más para salvar España? Y me dicen, para salvar España, ¿por qué? Y esto lo subrayo y lo quiero subrayar, Isabel Díaz Ayuso, si es que me escuchas o alguien te lo cuenta, porque eres, en opinión de esta persona y también de un servidor que no cuenta nada, pero de millones de españoles, eres la única persona que puede salvar España. Porque tú ahora puedes hacer dos cosas ante esta encuesta, que esto va a misa. Ah, bueno, tengo que decirte, tengo que decir también, que yo inicialmente la encuesta pensaba hacerla financiada por estas personas, pero para que la publicara alguno de los medios, digamos, los medios más leídos de este país. Bueno, ninguno ha querido, ¿eh? También dijeron que no, que suponía, uno de ellos me dijo, mira, puede que no sea 97,3, pero seguramente será 70,30, pero nosotros no podemos publicarlo. Por una razón muy simple, ¿eh? Por una razón muy simple y que se entiende muy bien, ¿eh? Porque echaron las cuentas y el dinero que reciben de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid es muy inferior al que reciben de todo el PP. Pero a lo que voy. Termine usted con eso, que luego vamos al tema de las centrales térmicas. Ya termino. En este momento, querida Isabel Díaz Ayuso, tiene dos opciones, solamente dos. La primera es aguantar, bueno, todas las canalladas que viene aguantando por parte de los chiquilicuatres, como les llamaba el otro día Esperanza Aguirre, que les van a seguir haciendo la puñeta y que a cambio de ello le pongan la alfombra roja para ocupar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Que puedes dar por hecho que se la van a ofrecer, ¿eh? Bien, puede optar por eso. ¿Y la segunda? Y la segunda es crear un nuevo partido y lanzarse como una división pánzer por los votos del PP. Va a tener toda la financiación del mundo. Y una persona que le preguntó precisamente a César Vidal, es decir, hombre, y que a mucha gente que me escuche ahora mismo estará diciendo, sí, hombre, pero claro que Isabel tiene un problema. Y el problema es que el aparato, el aparato electoral del PP en toda España es un aparato muy fuerte. Bueno, a la persona que dijo esto, que es del entorno de Isabel, le contestó César Vidal con mucha gracia. Y le dijo, dice, mira, una vez que eso no tiene ni la menor relevancia. ¿Por qué? Porque si Isabel se lanza adelante a crear un nuevo partido que tiene garantizado, que va a aplastar al PP de Casado, el tema es muy sencillo. Les dice a las personas que, porque esta estructura… No, Roberto, queda claro. Esta estructura… No, no, les dice, o estáis conmigo o estáis contra mí. Y si estáis contra mí, pues a teneros a las consecuencias. Por lo tanto, el único problema, y sí que termino ahora mismo este tema, es… Querida Isabel, tú te juegas tu futuro político en estos días o en estas semanas, porque tampoco va a ser inmediato. Pero, Isabel, te juegas algo mucho más. Te juegas, o mejor dicho, se juega en tu decisión el destino de España. Pues hay que… Don Roberto, hay que dar sus palabras. Como dicen estos empresarios, eres la única persona que puede salvar… Quédese con nosotros, no se vayan, porque quiero… Usted ha dicho una cosa muy importante aquí, quiero la opinión de los invitados que están…